Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hacer otro tipo de sandalia. Para los que no han visto mis videos anteriores, voy a repetir el procedimiento. Vamos a sacar en papel el molde de nuestra sandalia, que va a ser todo el contorno del pie. Las que ya han hecho, pues ya tienen su molde y saben que nada más ocupamos, pasarlo a foamy. En este caso, yo encontré este listón que es como, como digamos, ocupamos 3 centímetros y medio y ahora en lugar de ocupar 2, ocupamos 4. Ok, lo primero que vamos a hacer es, a la mitad los dos y lo vamos a pasar. Intentamos que no nos quede tan junto estas dos partes, para que se nos vea así. Ok, y ya solo queda para pegarle a la parte de atrás. No olviden poner mucho, mucho, mucho silicón para que les dure y no se nos despegue. Listo. Qué tal. Facilísimo. Y vean el estilo. Es un buen estilo. Queda padre. No olviden pintar aquí con un marcador, el silicón, para que no se vea. Ok. Ahí está. De lado. Bonitas, ¿verdad? No se pierdan mis próximos. No se pierdan las habitantes. No se pierdan. No se pierdan. Gracias por ver el video.